Música Música Hola, ¿cómo está? Los cuernos de venado Los cuernitos Música Aquí están las monedas, amigos Las coleccionables Ya que a mi me gusta coleccionar Coleccionar Cositas Estas monedas Son de plata? Si ¿Cómo tiene cada una? A 15 Pero si son de plata, ¿verdad? Si Así que miren, amigos Estas Es un dólar Americano Y son de plata ¿Cuánto quieres por la pistolita esta? Es un 5 Es un dólar Oh, es un dólar Pero ya no tiene gas, ¿verdad? No, necesito poner el gas ¿Mmm? ¿Mmm? Mira que sea A ver, esa Esa ¿Qué se pone? Se le llena, ¿verdad? Si Está bien curiosa Está bien curiosa Está bonita, amigos Esta pistolita Creo que ¿Cuánto es lo menos para llevármela? Es lo menos Es lo menos ¿Es lo menos? Si ¿Dónde? ¿La jala? 20 20 ¿Poquito menos? No puedo sacar ni el dinero, amigos Es nueva Es nueva Venga Si es curiosa Nunca viste Si Aparece de ver Está bien curiosita Para mi vitrina Ajá Nos vemos Muchas gracias Así es que, amigos Miren, aquí Acabamos de comprar Un arma, amigos Miren Miren Que bonita Me gustó Porque está bien curiosa Y esta va para mi vitrina, amigos Está haciendo un vientazal Miren, amigos Que chulas plantas Miren Este es como un cactus Como Espina, miren Las palmeritas Wow Esto ya tienen frutos Miren Esta es una naranja Esto de aquí Son limones Y pues allá están Las naranjas Miren Que chulada de naranja Y está bien pequeño El palito Y lleva más flores Miren Lleva más flores Hola, ¿cómo está? Muy bien Muy bien Gracias a Dios Guau Aquí sí hay de todo Sí, aquí hay de todo Sí, aquí hay de todo Déjame, amor Aquí hay de todas partes del mundo Mira Aquí hay de un millón Aquí hay de un millón Sí, ¿verdad? Sí De cien Antiguos Originales Estos son los antiguos Sí, los originales Sí, los originales 1862 Así es Sí Ahí está la reserva, ¿verdad? Ahí está la reserva Estos son de verdad Pero no son circulados, ¿verdad? Sí Sí, mira Sí, mira Sí, mira esto Sí, es el mismo, ¿verdad? Sí Muy curioso, muy interesante Estos son pennies Estos son pennies de los Antiguos De los antiguos Sí Pero están bien grandotes Sí ¿Cómo tienen los pennies estos? Los bajan en dos dólares Baratos Lo que te llevas es un puño Sí Sí Todos son iguales o hay diferentes, ¿verdad? Diferentes años Estas son como de cobre, ¿verdad? Sí Pobre y bronce Ok Bueno, me voy a llevar este Ándale Otra más para la colección Ándale, todo Y Y si quieres Bueno, esto te lo puedes dar 3 por 10 ¿Cuál es? 3 por 10 3 por 10 Sí Pues son originales Estos son originales Son originales, sí No tengo copias Pero Son dólares Oh, son dólares Sí, son dólares Estos son antiguos Ya no hay Ya no hay, ¿verdad? No Pero estos ya Ya no circulan, ¿o sí? No, ya no circulan Ya no, ¿verdad? No, ya no Es para colección Y estos también los tiene igual Pero ya están Estos son de plata Oh, son de plata Sí ¿Y estos a cómo los tiene? ¿25? Se pueden dejar en 20 ¿A ver sí? Sí No los vas a encontrar tan baratos Yo los estoy dando muy baratos Baratos, sí, porque Sí Los te los dan en 40 Los he visto, sí Los he visto más Más caros yo Eso es lo que viene haciendo de plata Sí Yo los estoy dando muy baratos Miren amigos Los dólares Este o este también es, ¿verdad? Sí Bueno, vamos a llevar esto Bueno amigos, nos vamos a llevar estas tres monedas Tres dólares Tres dólares Por diez dólares, ¿verdad? Tres dólares Tres dólares Por diez dólares Amigos Y pues vamos a ver Qué más Pues es que lo que pasa Que yo me emociono Esto te dejo en 20 Mira Y esta, ¿qué tal? Este nomás es Es plata y cobre ¿Este? Sí Pero vale Te dejo en 20 Mira Sí Y esta ¿Dónde está? ¡Esta está bien pesada amigos! Miren qué gruesa está Esta es la misma que esa La chiquita Y esta está en miniatura Barato, barato, barato Agárrate Y esta te la puedo dar en cuatro Cuesta seis, te la dejo en cuatro Cuatro Todas esas son de la reina O de pura reina ¿Tiene la mexicana por las cinco? Cinco pesos Tengo una de diez La plata Esta moneda está pero bien curiosa Está pero miniatura Esta es muy pequeña Oiga, esta se me puede perder Sí, esta sí Esta dijo que No, esta no se me pierde Esta es lo más barato Se la dejo 20 O cuesta 35 Estas son de plata Y estas son regulares Pero son reales Esta le dejo tres por diez Tres por diez Esta es empaquetada Ahorita se la puedo dejar A cuantas 1996 Pues está bien curiosa Está curiosita Tengo billetes antiguos Sí Lo que pasa es que yo tengo demasiado Le voy a dejar tres por diez De todo el mundo Y no sé ni que hace Ni moleran que encantirá ¿Pues lo hace si usted le interesa? Sí Yo compro también por un montón Pero no sé cómo la renta Porque yo compro un montón Sí, sí, sí Yo lo que quiero es deshacerme de las cosas Tres de las mañanas Las miramos Ah, ok Aquí estoy Ya está Sí, pero sí Qué bueno que me dicen los precios No lo demás Pero Sí Incluso usted puede venir Por ese ingreso Vamos a llevarnos Estas Miren este penny Este es un centavo Es de la reina Elizabeth La reina Isabel La rectiliana Así es que muchas gracias señor Nos estamos viendo Hasta la próxima Cuídese Vamos a caminarles amigos Vamos a ver Qué más nos podemos encontrar Algo más para la colección Miren los manguitos Los celotes Miren Unos celotitos asaditos Miren los Unos celotitos 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 Gracias.